Hola, buenos días a todos. ¿Cómo han estado, hija? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, pues me alegro mucho. ¿Y qué juego tienen ahora, para ahora en este día? El juego de piedra, papel o tijera. Y sí, el que pierda va a comer una cosa. ¿Pero va a perder a las tres veces? A las dos. A las dos veces. No, mejor a las tres. A las tres. Va, pues. Vaya, ¿quién va a empezar primero? La dinámica es de que... Usted y Libania. Vaya, venga, Libania. Véngase para acá, véngase para acá. Así me llega, así me llega. Vaya. ¿Sabe cómo fuera bueno? Así no, porque cuando usted una saca más primero, la verdad, mejor así enfrente. Así. Ya. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Vaya. Piedra, papel o tijera. Ya. Piedra, papel o tijera. Juela. Qué aterrada le acaba de dar. Yo sé que quiere aturrar la cara. No. No. Ay, no. ¿Y usted qué opina de ese juego? Que está bonito. ¿Y le gusta a ustedes? ahorita cualquier elige a cualquiera usted fátima vamos en fátima esta fátima me como juega piedra papel no piense piedra papel o tijeras mira pues que ahí está el problema ya desde el inicio desde cero ya piedra papel o tijera así piedra papel o tijera piedra papel o tijera piedra papel o tijera van una y una va piedra papel o tijera la vencida esta es la vencida mucha vaya usted hija póngale mentalidad mentalidad como es mentalidad y usted mentalidad me gusta eso piedra papel o tijera piedra papel o tijera ay flaca y porque sacó papel hija hubiera sacado rocas ay mu yo me quie ella igual a la más grande por ser puro mono liso en la turra la cara no me gusta bien y ya estuvo ya vengase no no como que va quiere comer que tiene que participar vengase con quien va quiere agarrar ahorita usted telita topelo usted telita de la 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 de ¿Piedras, papel o tijeras? ¡Ay, Ivania! Es como Dios ¿Quiere comer limonio? ¿Quiere comer limonio? ¿Quiere comer limonio? ¡Ay, sí! ¡Eso me gusta, que participen! ¡Vaya, ahora va la Carla! ¡A ella le gusta comer limonio también! ¡Ah, pues ya! Ella se llama la Estelita que ha venido desde Honduras a comer limon al Salvador ¿Cuántos años tiene, dice? 11 ¿Y usted cuántos años tiene? 18 ¡Vaya! Esta muchacha Esta muchacha me ha convencido que es buena para comer limones a buena madrugada ¡Vaya! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Piedras, papel o tijeras! ¡Piedras, papel o tijeras! ¡Ay, no! ¡Piedras, papel o tijeras! ¡Piedras, papel o tijeras! ¡Piedras, papel! ¡Piedras, papel! ¡Piedras, papel! ¡Ay, no, no hay dos! Esta es la vencida mucha ¡Piedras, papel o tijeras! ¡Piedras, papel o tijeras! ¡Ay, no! ¡Piedras, papel o tijeras! Ay no Que terrible Ella, y usted comienza para sacar papel Cuando vio roca Yo dije, piedra va a sacar Sí, sí Vamos ya A ella le gusta comer limón Ya perdió Perdió, vaya ¿Cuál es el reto que le van a poner? No se gusta O la estela, vaya la estela ¿Cuál reto le va a poner por ser la ganadora? No se Invéntese algo usted que le salga De lo más profundo de la mente Soy fiera con la papaya Que diga en la calle Soy fiera con la papaya Ah vaya pues Va a decir, soy fiera con la papaya En la calle No, si quiere va a ir al naranja Vamos a ver Soy fiera con la papaya Soy fiera como la papaya Como la papaya Ay que bonito va Vaya otra cosa que quieran hacer hija Me pongo limón Es que quiere limón usted pues Vamos a ver Yo quiero ver como se pone de rojo Dele pues Porque ya puse la mensajita Sí, ya se puso ya colorada Ya Dele, quiero ver como se pone colorada Colorada, quiero ver Quiero ver Varte a ver Ay no, como está la estela Mira Dele pues estela Pues sí Un solo tapazo Ajá Dele pues hija Ah no, no, no Dele Que el zumo tiene Bien, está bien Amargo Amargo Como la papaya Vamos a ver Ay no, pero no se pone roja Miren, no se está poniendo roja Aplausos para la chica Daisy Chica de la chica Estelita No es que hoy le vamos a cambiar el nombre Estela y Daisy A usted le gusta Daisy El nombre Daisy A usted le gusta Estela A lo mejor Estela No ¿Cómo? Ay, Daisy Daisy mejor Va, a ver O Daisy Daisy, ajá Daisy Qué chico de nombre Daisy Daisy Sí, sí, sí ¿Y usted cómo quisiera que usted le hubiera puesto? Como sea ¿Cuál hubiera sido su nombre favorito El que usted hubiera querido que le hubieran puesto? Ah, no sé Ah, ya le hubiera gustado, no sé Si el nombre, no sé Ah, no sé Sí, sí, no, me acuerdo Dos pasos Yo sé que si a mí me pusiera Miquela Miquela O sea, Bessi Bessi Chica Bessi No, yo le hubiera preferido Nayeli Nayeli ¿Y usted? Nayeli también ¿Cómo? Tenía otro pero es un nombre en inglés Es bien bonito pero no me acuerdo cómo se llama ¿Francés? Ajá Pero yo me conformo el nombre que me pusieron y me gusta el nombre Ivania Antes no me gustaba que me decían Camila Porque no me gustaba Pero ahora sí me gusta que me dieran Camila Ay, Camila 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 Ese nombre es de una novela De la que se llama Camila Ay, a usted Ay, a usted Me gusta Monserral Ay, no Ay, Monserral Le vamos a decir, vaya Ay, Nicole Ay, Nicole Vaya, usted será Camila, no sé Este Nicole Mi, no Este Bessi Y Monserrat Y Me gusta Helen Helen Ah, Helen Igual que la que estaba en El Salvador Online Helen Helen, Monserrat Bessi, Camila Y no sé No, Nayeli Dijo Ah, Nayeli Nayeli Camila Bessi Monserrat Y Helen 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 Ahí está Estas muchachas se han cambiado el nombre ahora, dicen Porque el problema es de que los nombres les gustan, dicen, pero no al 100% No, Nayeli ahora Ella se llamará Flaca La Nayeli Y ella se llamará Ivania No Mordita No No Ella se llamará este Ella se llamará Pelo Delote No Camila Daisy Posito Posito La Bessi La Estela Pelo de oro Monserrat Y Hele Pelo hurgado Así se llamarán ahora estas muchachas, pues Ella se llamará Ella se llamará Camila Camila O ella no se llamará Ivania Ella se llama Niña Camila Y ella se llamará Niña Bessi Y ella se llamará Niña Monserrat Y Niña Flaca Nayeli Y Helen 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 Este ¿Cómo? ¿Cómo le dicen? Helen la greñuda Ajá Tendrán pues el pelo hurgado Pelo hurgado Pues sí Bueno, entonces Este, nosotros estamos acá Vamos a seguir a hacer otras cosas más Pues la Flaca trae muchas ideas Para Para seguir adelante Como siempre Y también Este Camila Este También Bessi Y también Monserrat Y también Helen Y Nayeli También Flaca Nayeli Pues Traemos muchas cosas Y muchas aventuras De que Se tiene que presentar Y tenemos muchas cosas más Este Estas chicas van a aprender a ordeñar También Se van a hacer los rulos A ver cómo se van a ver con los rulos ¿Quién haya ido a hacer pan? Y pues Queremos También pueden venir de la Prisma a hacer pan Que es que no hayan Vamos a hacer los camila Con bien Ajá Y también Este vamos a hacer muchas cosas ¿Va Flaca? Ajá ¿Segura? Ajá Vaya Entonces Estas chicas se han cambiado el nombre Y espero de que les gusten los nombres Que han elegido Estas muchachas Así que Muchachas Nos vemos en la próxima Y esto se llama La chica de sus aventuras Ediciones 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 ¡Gracias!